A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, quince hay diversión Bien señores, nosotros hoy en viernes, viernes social, viernes 19 de noviembre del año 2021 Seguimos aquí en esta segunda hora, dándole todo nuestro caluroso saludo a los dominicanos y dominicanas en el extranjero Porque está bastante frío allá, próximamente los toques saluditos, los tradicionales toques saludos señores Hay gente que se ha casado con los toques saludos que se conocieron por los toques saludos y eso Así que estaremos en Bronx, New Jersey, Manhattan, en Queens, en Brooklyn, en toda el área triestatal y en otros estados Posiblemente estaremos en Bosto también llevando estos toques saluditos Atención Paola, Videlquis y también Luis, miren la situación de nuestro colega lamentable De Secundinos Rojas, comunicador de muchos años que ha hecho vida en lo que son los medios de televisivo Está en medio de un conflicto familiar, vamos a llamar así, un poco delicado Porque hay una joven que era menor, ya adulta, está la madre Y han estado denunciando a Secundinos Rojas Quien en el día de hoy, el día de ayer me parece, le conocieron medidas de coalición con una garantía económica Vamos a escuchar, señor director, a sus abogados y a diputados, nuestro colega Secundinos Rojas Ha salido a la calle como siempre lo hace en términos de una discusión que había Que él observó con un paro, pero que nunca jamás él ha entregado proyectil, ha dicho Luis Secundinos Usaba un arma de fuego Bajo esa condición entonces le pusieron una denuncia Que él lo había amenazado y él desistió de forma escrita y verbal Que simplemente el resultado de este proceso era imponerle la visita periódica Para que en el futuro la fiscalía no tiene otro camino que no sea exhibar el proceso De supuestamente el corte ilegal de arma de fuego porque no se dan los elementos constitutivos del mismo El colega Isidro Martínez le hizo una exposición brillante con respecto a eso A su señoría y ella entendió que lo único que podía hacer en este proceso Era ponerle la visita periódica para que el Ministerio Público investigue A sabiendo de que en el futuro ese proceso no tiene camino para recorrer y llegar ni siquiera a una acusación La Cuba ¿Entonces fue una visita periódica, colega, que le hicieron el día de hoy? Visita periódica y nosotros confiamos en que el país se enrumbe por un sendero de respeto a las leyes de la nación En la tarde de hoy emitiré unas declaraciones públicas que quiero que los colegas de los medios de comunicación estén presentes Muchas gracias Rojas Vamos a estar pendientes de esas declaraciones que va a dar nuestro colega Secundinos Rojas Que ojalá que todo se aclare, todo se aclare Pero si es inocente que sea liberado de toda culpa Ahora si es culpable, él debe saber como comunicador que debe de pagar Mira Roberto, para recordarle a los amigos televidentes el caso del amigo Secundinos Rojas El viernes pasado a él se le tomó media de coerción hace justamente una semana por violencia de género Eso es por el caso de su esposa Eso a él la media de coerción fue una garantía económica de 40 mil pesos Pero automáticamente él cumplió con el pago porque fue una garantía económica mediante una compañía Pues creo que el martes por ahí él buscó el dinero y lo depositaron al Banco Agrícola Entonces automáticamente entró lo que fue la denuncia formal de la hijastra de él Que como bien tú decías, él tuvo desde cuando ella era menor unos cuantos inconvenientes Pero ya ella es mayor de edad La jovencita Yeli Santos ha manifestado en las diferentes redes sociales Que su misma madre le ha dicho a ella que debe de quitar eso Por un tema de temor, porque le temen a Secundino ¿Cómo así de temor? De temor, porque la madre de ella, basado en la primera querella que le tomaron media de coerción La madre de ella pues fue a la fiscalía y quitó la denuncia Pero la quitó porque era mentira o por temor Bueno, según la joven, la hijastra es por temor Ah, pero espérate, así no El Ministerio Público, el Ministerio Público, aunque una persona haya puesto una denuncia Y más esto de violencia, pues debe de continuar Así mismo lo hizo el Ministerio Público el viernes pasado, el martes Él sale, cumple con la garantía económica, el procedimiento debido Entonces entra lo que es la demanda que sí le puso lo que fuese Yeli Santos, su hijastra En el día de ayer, jueves, pues entonces fue tomada la media de coerción Y ya ustedes vieron los resultados Que fue visita periódica Le hago la aclaración para que ustedes sepan que en menos de dos semanas Pues el amigo y compañero Secundino Rojas, pues tuvo dos procesos de violencia de género Y mayormente, como tú dices, algo familiar, porque la esposa y la hijastra Ojalá que Secundino cumpla con lo que es la visita periódica No, no, ojalá, no, que tiene que cumplir Bueno, pero que cumpla Si no cumpla, sabe No, para atrás otra vez Secundino un hombre inteligente, un hombre que conoce las leyes Entonces él debe saber que si le pusieron visita periódica A X fecha, él tiene que cumplir Ahora, Roberto, yo creo que estoy de acuerdo Mira, debo continuar Ojalá que el compañero Secundino Rojas cumpla con la medida de que le pusieron De las visitas periódicas Y que, él dice, Roberto, que debe cumplir, pero muchas personas que no la cumplen Pero ojalá que él la cumpla Bueno, entonces se le cambia el tipo de medida Ojalá que él la cumpla para que no sea variada Para que no sea variada Pero tú dudas que Secundino la va a cumplir Porque luego que insiste que ojalá que la cumpla No estoy dudando, lo que quiero es Lo que quiero es que de verdad el amigo la cumpla Porque a pesar de que puede ser Y tú estás poniendo en duda que la va a cumplir Ojalá que culmine Pues para que no sea variada la medida de coerción Y sea tomada otra medida de las siete causales de la medida de coerción Una de esas que no son buenas Como la que es prisión Por eso le exhortamos Para que no tenga ningún otro tipo de atercado En lo que concierne a los meses que va Puede ser una provocación Y eso, eso es lo que quiero Segundo, que no te dejes provocar por nada Y que todo continúe ¿Qué es lo que tiene que ir a firmar? Hola, yo no entiendo ¿Por qué tú insistes? Que ojalá la cumpla Mira, te voy a explicar Porque él puede cumplir Él puede ir a firmar todos los meses Perfecto Pero si hay una provocación de alguien Y él incumple ¿Por qué a eso de firmar? A eso de firmar Paola, es que no es provocación Es que porque a usted lo provoca Usted no puede faltarle al respeto Ni darle golpe a nadie Ni amenazar a nadie Exacto A eso es que me vaso A eso es que me vaso Es porque tú estás pensando Como que se continúa un niño No, no Se continúa un hombre Un hombre inteligente y adulto Por eso mismo Es lo que tiene que cumplir ya El acuerdo que hizo con la fiscalía A eso tú le sumas De ir a firmar Una vez al mes Le ponen alejamiento Sí, pero ya cumplirlo Cumplirlo Y si esa relación es tóxica Para ambos Dejarla Pues es lo que yo quiero Que mi amigo Secundino la cumpla ¿Verdad? Que mi amigo la cumpla Que te vuelva a ti como temerosa Ojalá la cumpla Ay, es que Secundino es tan imperativo Claro ¿Tú le decías algo, licenciado? Sí, Roberto Yo es lo que estoy de acuerdo Ey, Secundino es mi amigo y mi hermano Un beso para él Sí, pero que Secundino es un hombre inteligente O sea, yo no dudo que él va a cumplir Si él le dice que vaya a los 22 Que vaya a los 22 Exacto Y que no se deje provocar Ah, pero venga Creo que no es un niño Para dejarse provocar Roberto Yo lo que estoy de acuerdo Dígame usted Es con respecto A lo que Paola Ha mencionado últimamente En el programa Y es que el Ministerio Público Se hace dueño del cargo Para así decirlo ¿Del cargo? Sí Del caso Del caso Del caso Del caso Porque con esto Sucede mucho Este relajo ¿Cómo así? Sí, es un relajo ¿Cómo un relajo? Claro Roberto Porque si usted pone Un relajo del Ministerio Público No, no Pero espérate Porque si la esposa Pone la denuncia Entonces a las dos semanas Ya se solucionó todo Que era una mentira No, no, no Perdón Paola lo explicó Paola lo explicó Porque eso es lo que es perder El tiempo Y poner al otro ¿Usted sabe a qué? A sufrir Eso es lo que pasa Y tú sabes No, pero si no Y divorciarse Miren Miren A todos los que nos están viendo A todos los que nos están viendo Yo voy a mencionar Yo voy a mencionar un caso Que es donde más se ve Sí La violencia doméstica Sí En relación Que viene el esposo La mujer es una masoquista El esposo le da golpe, golpe, golpe Y ella va a la esposa Entonces a la semana que no Que la quita, que ese es su marido Y que todo No, no Pero perdón Así no Yo no estoy de acuerdo Perdón Luis Es que oye Tú no has escuchado Entre pleito de marido y mujer Nadie se meta Exacto Es precisamente ese refrán Porque tú ves Una pareja tóxica Ambos Que se dan golpes Se matan Y después están como dos tortolitos Entonces la justicia Tiene eso previsto Y fue lo que Paola explicó Y como tiene eso previsto Que entre pleito y marido y mujer Nadie se meta Ahora la justicia sí Porque la justicia puede seguir La investigación Y si encuentras Que hubo violencia de género Tú ves Entonces va a pagar una condena Eso sí ¿Sabes qué también pasa? En algunos casos De esos que dice Luis Que es por amenaza Que las mismas mujeres van Y quitan las denuncias Pero la vuelve otra vez Por eso el ministerio Sigue investigando Y cuando tú quitas Cuando tú quitas la amenaza Vuelve de nuevo Eso es violencia Lo que tú estás haciendo Porque a usted no se le dijo estúpida No, no A usted se le está explicando Lo mismo que dijo Paola Si el ministerio público Tú vas Luis Reynoso Me dio un pecozón Y después tú vas Ah no Fue el que yo me equivoqué El ministerio público Tiene que seguir investigando Para ver si verdaderamente Porque hay mujeres que también Hacen la denuncia Sin haber violencia de género Ah eso es verdad Entonces el ministerio público Tiene que seguir investigando Y determinar Determinar Ya el ministerio dice legalmente Esto es lo que pasó Paola La experta En la materia El ministerio público En lo que concierne A la violencia de género Prevé Todos esos tipos de casos Muchos casos Nosotras las mujeres Por un tema de celos Vamos porque el hombre Ya no quiere estar con nosotros Vamos y ponemos Una denuncia En contra del hombre Luego Luego Basado a esto No hay Nosotros Vamos y nos juntamos Con nuestro esposo O marido O lo que sea Entonces Nos juntamos Y vamos Y quitamos la querella A esto también se le lleva A lo que concierne A que tú tienes miedo Porque tu esposo Es violento Y él te está amenazando Con algo Y tú va y la quita Pero sucede Que el ministerio público Ha previsto Todo eso En uno de sus artículos De violencia Para que Para que ellos Puedan continuar Investigando Los diferentes casos Para eso existe también Una de sus causales Existe lo que es El alejamiento Que es una de las De las medidas más leves Que yo he podido notar Porque muchos de esos alejamientos La persona Hacen y la violentan Entonces cuando la violentan Entonces a ti te pueden dar Como rebeldía A esto Es que El ministerio público Debe De hacer todo el accionar Con respecto A la violencia De género Nosotras las mujeres Lo que tenemos Es que saber Aparte No quiero defender A los hombres Pero muchas de nosotras Las mujeres Somos insistentes Y nos gusta Motivar al hombre A la violencia Entonces nosotras Como mujeres También tenemos Que tener un stop Y el hombre Por más que una mujer La provoque Debe de entender Que nosotras las mujeres No nos podemos tocar Para eso existe Lo que es La justicia dominicana Y si usted tiene Cualquier tipo De inconveniente Con un hombre Pues vaya a la unidad De violencia de género Que existe en todo el país Y que no me diga Paola Perdón La gente cree Que violencia de género Solamente es ejercida Del hombre hacia la mujer Porque mira Él utilizó El término correcto Violencia doméstica Violencia doméstica Es cuando Es la mujer Que está El hombre Está agrandando a la mujer Él utilizó El término correcto Ahora bien Yo siempre he dicho Violencia de género Porque puede ser Tanto el hombre A la mujer Como la mujer A la mujer Que el hombre Hay hombres Incluso hay hombres Que han ido a poner Han ido Roberto Claro Que la mujer Lo maja Claro Mordió Roberto Otro término Otro término Lo maja Le da golpe Lo mismo Maja Le da golpe No lo mismo Roberto Maja Le da golpe Lo maja Le da golpe Lo mismo Eso sí Entonces ¿Qué pasa? El hombre También tiene derecho De ir A la fiscalía Y poner su denuncia Ahora Pero yo quiero Yo Roberto Yo no he visto Esa noticia Yo le he dicho Lo que pasa Que no todos los hombres Se atreven A ir por orgullo Pero al contrario Atención los hombres Hay otro tipo De noticias Atención los hombres Sí Por orgullo Usted va Y pone su denuncia Yo no voy Sí Y pone su denuncia Y pide su voz De alejamiento También Pero eso sí Eso sí Ah pero No ahí sí Pero oye ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para por Primero ¿Hay que pasar ese proceso? Claro Perdón 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 Escucha Escuchemos Paola Cuando tú Cuando tú necesitas Una orden de alejamiento De una mujer Tú debes de ir Primero a violencia A estar con la fiscal Tú le explica El caso Le muestra evidencia De por qué tú quieres Una orden de alejamiento Entonces la fiscal Entonces va a donde Un juez Y se lo solicita Porque esto no es así Una orden de alejamiento Pero no solamente es física No así Claro Solamente es física ¿Cómo así física? Es decir Es decir ¿Cómo así? Es decir la amenaza Porque puede ser Puede ser Que sea No 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 Es que la amenaza No se hace física Verbal Es verbal Esa es la que yo digo Porque si una mujer Puede ser una amenaza Verbal Porque ya cuando te Cuando te da un percusión No es una amenaza Es una agresión Es una ejecuta la amenaza No es una agresión Es una agresión Una agresión Sí, ya la ejecuta la amenaza Señores, por favor Utilicen términos jurídicos No, pero Ninguna golpeada Una agresión Aquí no somos abogados Señores Lo que sí Ese caso sí Yo he visto Lo que sí Lo que sí Lo que hay que bajarle do A los hombres Y a las mujeres Porque yo siempre he dicho Que hay una línea Muy delgada En que muchas veces Las mujeres abusan De que Como está el tema De la violencia de género Hay mujeres que Se aprovechan ¿Eh? Por eso digo a los hombres Cuando usted tenga Una relación tóxica Con una mujer tóxica Usted va O se aleja O deja esa relación O pone una denuncia O un asunto de alejamiento ¿Cómo es? Una orden de alejamiento Una orden de alejamiento Y lo mismo La mujer Si usted ve Para eso está el noviazgo Si usted ve Que ese hombre Es Ah mira Que no te pongas Esa ropa Ah mira Que no me salga Con fulana Ah mira Que no me vaya Donde la tía tuya Ah mira Que comienza a ponerle Control en el noviazgo No coge ese gancho Corte ahí Corte ahí Pues Y prepárese Porque muchas mujeres Están con hombres Si Usted que me está viendo Si Usted misma Que está con el marido Porque el marido Le compra su carro Le da para su salón Se la lleva de viaje Le compra Luis Bultón Entonces Él chupa ese carro ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Qué? Mujeres con poca personalidad Vamos a la pausa Señor director Ya lo sabes Muy bien A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!